Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la insuficiencia venosa periférica. La insuficiencia venosa periférica también se reconoce como insuficiencia venosa crónica. Bueno, es una condición en la cual las venas de las piernas, aunque a veces también de los brazos, no son capaces de llevar sangre de vuelta al corazón de manera eficiente. Puede deberse a una serie de factores, incluyendo la debilidad de las paredes venosas, daño a las válvulas venosas también, o una combinación de ambos. Los tiene que ver con las válvulas venosas. Hay que ver sus síntomas para poder identificar el padecimiento oportunamente y aplicar un tratamiento precoz. Se hinchan las piernas y los tobillos, especialmente lo notamos al final del día. Hay dolor o sensación de pesadez en las piernas. Las piernas llegan a sufrir de calambres. La piel pica son o comezón también. Incluso ya va a haber cambios en la pigmentación de la piel, así como manchas oscuras. La formación de venas varicosas son venas agrandadas y retorcidas. Úlceras venosas también, que son heridas abiertas en la piel. Generalmente en el área de los tobillos, ahí es donde se manifiesta más. Bueno, es lo que estamos viendo ahora, que sí hay daño. Tanto en la superficie venosa, o sea en la composición venosa, la estructura, en las válvulas, se debilitan, no se dañan, se atrofian. Tenemos que buscar plantas que sean plantas que regeneren, que tonifiquen el sistema venoso, que lo fortalezcan. Hay que ver varias cosas para poder atender este tipo de padecimiento, que como vemos es multifactorial. Pero sí hay que enfocarnos en las venas. Los signos y síntomas de la insuficiencia venosa periférica. Bueno, pues sabemos que afectan principalmente a las extremidades inferiores, aunque también, o sea los pies, ¿no? Aunque también pueden involucrar las extremidades superiores en ciertos casos, o sea las manos. Bien, veamos más síntomas. Cuando se presenta la insuficiencia venosa periférica, se incluye dolor en las piernas. Varía, ¿no? Desde molestias leves hasta dolor muy intenso, muy severo. Generalmente empeora cuando la persona está de pie durante periodos prolongados, aunque mejora. Importante, ¿no? Tomarlo en consideración. Mejora al elevar las piernas o al estar en reposo. La persona experimenta una sensación de pesadez en las piernas. Los pacientes pueden experimentar una sensación de carga o presión en las piernas. Igual, especialmente al final del día. Se presenta hinchazón, que le llamamos edema. Hinchazón de las piernas y tobillos. El edema, o sea la hinchazón, generalmente se acentúa después de periodos prolongados de estar de pie. Igual tiende a disminuir cuando la persona está en reposo. También se padecen calambres musculares cuando se tiene este padecimiento. Entonces también sufre uno de calambres musculares, especialmente durante la noche. Y esto está asociado generalmente con la hinchazón o con la presión que se tiene en las piernas. Hay cambios en la piel, decíamos. Eso incluye en la piel picazón, sequedad, los cambios de coloración como manchas marrones, o sea manchas color café. Y además la piel se adelgaza. Ya en casos más graves, se presentan las úlceras venosas, que son heridas abiertas en la piel. Y sí, generalmente se acentúan más en la región del tobillo. Hacen su aparición las venas varicosas. Ya sabemos, son venas agrandadas, retorcidas, a menudo visibles debajo de la piel. Que generalmente pues donde aparecen en las piernas. Sabemos que estos síntomas y signos pueden variar de acuerdo a la gravedad y según la etapa de la insuficiencia venosa periférica. Hay que atendernos pronto, si uno está experimentando alguno de estos síntomas, para tener un tratamiento, un buen manejo. Que tonifique bien las venas, que agilice la circulación y utilizar algunas propiedades muy interesantes de las plantas. Hay una acción terapéutica que llama mucho la atención. Se llama capilarotropo. ¿Sí? Esa función. Entonces función de, ya en la acción, de esta acción terapéutica, trabaja, ¿no? Hace el tratamiento, hace la función, hace el milagro. Capilarotropo significa que va a reparar las venas dañadas, las va a reparar, va a regenerar, va a estimular a nuestro propio organismo para que realice este tipo de trabajo. ¿Y sí? Generalmente se logra mucho éxito. Bueno, podemos agregar más síntomas para estar bien seguros, ¿no? La insuficiencia venosa periférica, pues puede manifestarse a través de una variedad de síntomas adicionales. Pueden ser prurito comezón persistente en la piel, esa sensación de picazón en la piel. Eso resulta de la acumulación de productos de desecho y toxinas ahí en los tejidos. Debido a que, pues, a una circulación venosa comprometida, hay insuficiencia, o sea, no funciona bien la circulación. Hay dolor pulsátil que se le llama, o sensación de palpitaciones en las extremidades inferiores. A menudo se describe como una sensación de latido o pulso en las piernas. Bueno, ese puede ser un signo de una circulación venosa que ya está alterada. También la persona experimenta fatiga muscular, o sea, los músculos de las piernas pueden sentirse débiles, pueden sentirse fatigados. También se debe a la acumulación de toxinas, de algunos metabolitos que son de desecho, o bien debido a una circulación deficiente. A veces hay cambios en la temperatura de la piel. Las extremidades inferiores pueden sentirse más frías al tacto, especialmente en comparación con el resto del cuerpo. Pies fríos, ¿no? Hay dificultad para cerrar las heridas, porque como hay una circulación sanguínea comprometida, las heridas en las extremidades inferiores pueden sanar más lentamente, incluso ser propensas a otras infecciones. La persona tiene dolor al caminar, se le llama claudicación venosa. Se va caminando, renqueando, ¿no? Claudicando. Se describe como un dolor o malestar en las piernas. Aunque camine en distancias cortas, le duele bastante, ¿no? Si es una postración, definitivamente. Vamos a analizar las causas, también es muy importante, ¿no? Para poder determinar cómo vamos a elaborar la estrategia para posteriormente poder tener los elementos identificados para la fórmula magistral. Bueno, causas, ¿no? Hay un deterioro, ¿no? De las válvulas venosas. Ya ven que las válvulas venosas son responsables de ayudar a mantener el flujo sanguíneo en una dirección hacia el corazón. Si estas válvulas se debilitan o se dañan, eso puede permitir que la sangre fluya hacia atrás, retorne por gravedad, ¿no? Y se acumule en las venas. Eso es lo que lleva a la dilatación de las venas, a su engrosamiento y se acumula la presión. Ese es un punto, ¿no? Una causa. También otra. Daño en las paredes de las venas. Porque las venas pueden perder su elasticidad natural. Hay varios factores, ¿no? Que inciden para que esto suceda. El paso del tiempo, ¿no? Cumplir más años y no atenderse, no cuidarse. Eso lleva a una reducción en la capacidad para transportar la sangre de regreso al corazón de manera eficiente. ¿Qué otra cosa más puede ser? La obesidad. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre las venas de las extremidades inferiores. O sea, dificulta el retorno venoso. Y entonces, sí, vamos a padecer insuficiencia venosa periférica. Otra cosa que sucede es el estilo de vida sedentario. La falta de actividad física. Permanecer sentado de pie durante periodos largos, ¿no? Eso dificulta bastante la circulación sanguínea normal. Entonces aumenta el riesgo. El estilo de vida sedentario. Aumenta el riesgo de desarrollar problemas venosos. El tabaquismo también. Fumar contribuye al desarrollo de la insuficiencia venosa periférica porque debilita las paredes de los vasos sanguíneos. Y por supuesto que afecta la circulación sanguínea también. Hay que entender las causas, ¿no? De la insuficiencia venosa periférica. Es muy crucial para poder elaborar nuestra formulación. Hay que aplicar algunos cambios en nuestro estilo de vida. Hay que implementarlos. Sobre todo analizando los factores, ¿no? Vimos las causas. Pero pues también tenemos que analizar los factores que inciden para que se presente este padecimiento en las personas. Claro, puede haber una predisposición genética. O sea, antecedentes familiares de venas varicosas y trastornos circulatorios. Eso aumenta, aunque no es una sentencia, lo podemos nosotros, ¿verdad? Atender anticipadamente una vez que uno ya lo sabe, ¿no? Entonces los antecedentes familiares de venas varicosas y trastornos circulatorios pueden o quizás pudieran aumentar la posibilidad del desarrollo de este padecimiento. La edad, ¿no? Sin cuidados apropiados. Venas y válvulas venosas tienden a debilitarse. Y claro, se debilitan y aumenta el riesgo de insuficiencia venosa periférica. El género también es un factor. Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar este padecimiento. Tienen que deberse, pienso yo, debido a los cambios hormonales que ocurren en sus diferentes etapas de vida. Durante el embarazo, durante la menstruación, durante la menopausia. También un factor, recordémoslo, puntualicemos, es la obesidad. El exceso de peso ejerce presión adicional sobre las venas. Claro, esto dificulta por sí mismo el retorno venoso y nos conduce a la insuficiencia venosa periférica. El estilo de vida sedentario, vamos. La falta de actividad física, permanece sentado de pie durante periodos prolongados. Afecta negativamente la circulación sanguínea. Puede haber un traumatismo, una cirugía previo, ¿no? O sea, lesiones en las piernas o cirugías anteriores pueden afectar el funcionamiento de las venas. Eso aumenta el riesgo de insuficiencia venosa periférica. Algunas personas, por motivos laborales, pueden estar padeciendo por estar de pie durante largos periodos. Algunas profesiones no requieren estar de pie durante mucho tiempo. Va a ser la enseñanza, la hostería, la construcción. Bueno, varios oficios o profesiones. Habrá que ver, ¿no? Habrá que tonificarse debidamente. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender una insuficiencia venosa periférica. O sea, no circula bien la sangre en las manos, en los pies, se nos adormece, nos hormiguea, nos duelen. Cambia de textura, cambia de color la piel, en fin. La persona muy fatigada siempre claudica, ¿no? Al caminar. O sea, por lo mismo, ¿no? Esa ardor, esa quemazón que experimenta, bastante severa, ¿no? Cuando eso sucede, es bueno utilizar un compuesto vegetal. O sea, son varias plantas a la vez. Eso nos ayuda bastante. Podemos, por ejemplo, utilizar el compuesto del té yaqui. Son, en sí ya es una fórmula magistral, es una combinación magistral. Por lo tanto, se van adicionando, sumando, potencializando las propiedades cuando es un compuesto. Aparte, contiene nutrientes. ¿Qué es lo que pasa con las venas? Que de pronto no reciben, pues, nutrientes. O sea, vitaminas y minerales. Y por lo tanto, la regeneración es deficiente. Cuando hay una insuficiencia sanguínea, pues tenemos que partir del hecho de que están debilitadas las párvulas o las paredes venosas. Pues tiene que ver con la regeneración, que no fue eficiente también. O sea, la reparación. De pronto nos vemos ahora con un sistema cardiovascular o venoso, pues, que está, pues, sin fortaleza. Faltaron nutrientes, ¿no? Puede ser por nuestra dieta, que no es correcta. Por nuestra dieta, que no es absorbida. Porque a veces, la gente sí ya hoy tiene más cuidado de fijarse que come, que sea nutritivo, que sea saludable. Pero también es importante nuestra propia maquinaria biológica para que lo tramite de manera adecuada. Porque a veces no absorbe a la persona. Continuamente tiene problemas digestivos. Entonces, los nutrientes no llegan, ¿no? Se siguen de largo. No los absorbe y por lo tanto no van a su destino, que son las células orgánicas de nuestro cuerpo. Y puede ser que algunas de ellas tampoco lleguen al sistema venoso, o sea, a la estructura venosa. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues, se desnutren las venos, digamos, de esa forma. Sobre todo cuando hay anemia en niños o adultos mayores. Es cuando utilizamos una combinación para prever, ¿no? De qué manera atacamos algo que es multifactorial. Aquí vamos a agregar algunas plantas que sean capilarotropas, ya dijimos. Tónicos venosos, plantas nutritivas. Bueno, todo lo que tiene que ver con una circulación que se va a agilizar. Se va a eficientar. Entonces, esta combinación llamada Teyaki, pues desde luego que tiene, no varios, sino muchos atributos. Por ejemplo, nos puede servir para lo que estaba mencionando, insuficiencia, que puede ser por varices, ¿no? Y hay una insuficiencia. Cuando hay varices, está diciendo que la circulación de retorno no se está llevando a cabo ahí por gravedad. El retorno, el regreso, la caída de la sangre que no fue impulsada. Y por lo tanto tenemos esas venas gordas, azuladas, serpenteantes, ¿no? Ahí, pues con el temor, uno, de que aparte de la falta de estética, pues nos está ya acusando de que la circulación es ineficiente. Entonces, podemos utilizar las virtudes de la mezcla de estas plantas y podemos atender de manera eficiente también la resequedad de la piel, el picor. Sí, porque también falta nutrición ahí. Las plantas, recuerden, tan solo por ser plantas medicinales, tan solo por ser vegetales, pues contienen ya vitaminas y minerales, y tiene oligoelementos, y tiene vitaminutrientes, tiene aminoácidos. Sí, es un compuesto, un cocimiento de plantas, pues es un compuesto de nutrientes. Es un caldo de nutrientes que va a beneficiar a todo nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros elegimos exactamente qué plantas van a beneficiar en específico al sistema cardiovascular, pues lo estamos reforzando, lo estamos reviviendo, lo estamos vitalizando, que es lo que buscamos. Y para eso nos va a servir bastante el teyaki. Va a evitar que las arterias estén holgadas, porque las propiedades que tiene también, pues se le puede agregar que constriñe, ¿verdad? El sistema venoso, los vasos, eso ayuda mucho, porque así podemos ir cerrando, cicatrizando, cuando se presentan las úlceras varicosas, que es cuando la sangre, que está estancada, en la parte periférica, o sea en los pies, en las manos, más en los pies, pues de pronto busca salida, como todo líquido al agua, busca salida, y hace una pequeña cístula o perforación, y de ahí se va abriendo, se va abriendo, hasta que hace una llaga, una úlcera, que se nos dificulta mucho cerrarla, por la cuestión de que el sistema venoso, pues sigue buscando salida con el estancamiento sanguíneo. Y entonces, ¿cuándo la cerramos? Hasta que agilicemos, eso lo hacemos con el compuesto yaqui, que a su vez, entre las varias plantas que contiene, tiene plantas estípticas. Acción terapéutica que significa, que va a astringir, va a cicatrizar, y va a cerrar, va a encoger, poco a poco va a ir cerrando, a medida que va regenerando, el mismo cuerpo, las células faltantes, o sea, creando carne. Y esto se logra con este té, excelentemente bien. Bueno, que nos platique más, está con nosotros, Jorge Iván, para que tengamos más conocimiento de este compuesto, y podamos aplicarlo, con toda confianza. Adelante, te escuchamos, y bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, el té yaqui es una aportación de la medicina tradicional de los pueblos originarios yaqui, y se encuentra representado por una combinación magistral de plantas medicinales, a las cuales, bueno, pues se les atribuyen numerosas propiedades terapéuticas y también nutricionales. Este compuesto es muy relevante para atender los trastornos que se manifiestan en el sistema circulatorio, pues principalmente se le ha reconocido la capacidad de tonificar y fortalecer los vasos sanguíneos, pero también es un compuesto que nos permite mejorar notablemente las condiciones de la sangre, las cuales, bueno, pues deben de ser muy eficientes para que se pueda cumplir con la función para la que ésta se encuentra diseñada. Esencialmente, a través del compuesto yaqui podemos ejercer un efecto de depuración muy importante que nos va a permitir eliminar todas aquellas sustancias de desecho que se van acumulando en el torrente sanguíneo como consecuencia de una deficiente circulación que se produce en el mismo. Pero también es importante mencionar que el té yaqui tiene la capacidad de mejorar las condiciones del aparato circulatorio porque permite facilitar la transportación de nutrientes, la transportación de oxígeno hacia las células del cuerpo humano y, bueno, pues consecuentemente se van mejorando muchísimas funciones de todo el cuerpo humano. En este caso, bueno, pues el té yaqui es reconocido también por poseer numerosos nutrientes, lo que beneficia mucho las funciones fisiológicas en el sentido de que se mejora el aprovechamiento de todos estos nutrientes y podemos, en consecuencia de ello, atender aquellos trastornos que se encuentran relacionados con la desnutrición, que se encuentran relacionados, por ejemplo, con la anemia. En este caso, bueno, pues hay que mencionar que es un compuesto al cual se le atribuye un efecto hemostático. ¿Qué quiere decir? Que el té yaqui tiene la capacidad de estimular la coagulación, por lo tanto, podemos utilizarlo con mucha eficacia para atender hemorragias, tanto internas como hemorragias externas. En este caso, bueno, pues se utiliza con mucho éxito en el tratamiento de las hemorragias nasales. Entonces, también es de gran utilidad para atender aquellas hemorragias que se producen a nivel gastrointestinal. En este caso, bueno, pues el té yaqui tiene una doble función, porque por una parte también vamos a aprovechar el efecto antiséptico que se localiza en las plantas que integran este compuesto y como consecuencia de ello vamos a combatir las bacterias que producen las lesiones a nivel intestinal, que son las que van generando la formación de estas úlceras y que son a su vez las que producen las hemorragias. Pero también vamos a aprovechar que el té yaqui tiene un efecto cicatrizante muy importante que nos va a permitir corregir este tipo de hemorragias gastrointestinales. También podemos emplearlo con mucho éxito en el tratamiento de aquellas hemorragias que se asocian a las hemorroides. Tiene la capacidad de tonificar aquellas venas que se encuentran ya lesionadas como consecuencia de esta enfermedad y bueno, pues a su vez va a ejercer un efecto antiséptico y también cicatrizante. Por otra parte, el té yaqui se utiliza con mucho éxito en el tratamiento de las hemorragias uterinas. En este caso, bueno, son hemorragias que se encuentran relacionadas a menstruaciones excesivas que se relacionan con endometriosis o en algunas ocasiones con el posparto. Aquí, bueno, pues vamos a aprovechar el efecto hemostático que tiene el té yaqui, pero también vamos a hacer uso del efecto uterotónico que posee este compuesto. Esto es decir, nos ayuda en este caso a fortalecer las funciones del aparato reproductor de la mujer. De igual manera, hay que mencionar que este compuesto denominado té yaqui posee efectos antisépticos, posee efectos diuréticos, por lo tanto, podemos utilizarlo para tratar enfermedades que se encuentran relacionadas con la vejiga y con los riñones, trastornos que se manifiestan en las vías urinarias. Particularmente, lo utilizamos con mucho éxito en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de este sistema, pero también lo podemos utilizar para atender problemas relacionados con los cálculos, ya que es un compuesto al cual se le atribuyen efectos litontrípticos, es decir, que tiene la capacidad de reventar, de deshacer los cálculos que se forman en las vías urinarias. Y bueno, pues con el efecto diurético que ejerce la planta, se van eliminando de este sistema. En este sentido, bueno, hay que mencionar que también este compuesto, que es el té yaqui, es excelente para atender problemas que se relacionan con la acumulación excesiva de ácido úrico. De igual manera, hay que aprovechar el efecto analgésico que tiene el té yaqui y el efecto antiflogístico o desinflamatorio, por lo cual lo podemos utilizar con mucha eficacia para atender dolores que se producen en las articulaciones. Lo podemos emplear para atender el reumatismo, la artritis y también la artrosis. En este caso, tratándose la artrosis, no sólo va a inhibir la inflamación que se presenta en la articulación, sino que por los diversos nutrientes minerales que contiene este compuesto, va a ser de gran utilidad para reconstituir el tejido articular. Lo que significa que nos permite reparar aquellas articulaciones que se encuentran dañadas y que comienzan a deformarse. De igual manera, bueno, pues lo podemos utilizar para atender problemas que se refieren directamente con las alteraciones o las inflamaciones que se producen en los nervios, como es el caso de la ciática. En el caso de la ciática, el té yaqui también va a ser de gran utilidad. Corrige el tema del dolor porque tiene la capacidad de desinflamar el nervio ciático, que bueno, pues es el que va a estar provocando este tipo de dolor. Por otra parte, hay que rescatar que bueno, pues este compuesto tiene también actividades antivirales y antibacterianas, por lo que puede ser utilizado en el tratamiento de diversas infecciones, tanto de las vías respiratorias como del tracto digestivo, así como de las vías urinarias, como mencionamos hace un momento. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Ya puede solicitar sus fórmulas cervales para atender sus padecimientos utilizando plantas medicinales y suplementos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico porque así, si usted nos da el correo electrónico, pues vamos a mandarlo de forma pronta, ¿no? Directamente a ese correo electrónico que usted nos indique. Bueno, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí en nuestra página usted, cuando ingrese, pues encuentre la fórmula que usted requiera, la fórmula que usted necesite directamente en nuestra plataforma. Para que visite nuestra plataforma, nuestra página, le doy la dirección. Anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Y le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, repito, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo que si usted gusta escuchar la repetición de este programa, puede hacerlo a las 9 de la noche por Internet. Le doy la página, anótela, es www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda al volaria. Es decir, si usted no puede salir de casa, por alguna razón, puede marcar este teléfono y puede solicitar asesoría al volaria. El teléfono que hay que enumerar es, hay que marcar ese 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Esa es la línea de ayuda al volaria. Tienda en Texcoco, esa es tienda. Queda autorizada en Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo, 214 primer piso, Colonia Centro, entre el Fai Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Anota el teléfono. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en la Merced, ahí en Circunvalación. Le doy la dirección. La dirección, ahí en la Merced, está cerca del Mercado de los Dulces. Avenida Niño de Circunvalación, número 420, local 4. Entre General Anaya y Zavala, a una cuadra de Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco, Ciudad de México. Se encuentra ubicada en Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Colonia San Lorenzo, Huipulco, está enfrente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren Ligero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono. Anotamos 55 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Bien. Tienda autorizada Ciudad de México en el paradero del Metro Zapata, estación Zapata. Ubicación en Avenida Universidad, número 790, sotano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, que venía Santa Cruz a Toyac. Teléfono 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, momento de elaborar la fórmula para insuficiencia venosa periférica, síntomas y signos, dolor en las piernas, esa sensación de pesadez en las piernas, ese hinchazón o edema que incluso abarca los tobillos, calambres musculares, picazón, sequedad y cambios de coloración, así como manchas marrones y también se adelgaza la piel, ahí donde aparece la inflamación y hinchazón. Úlceras venosas a veces aparecen, son heridas abiertas en la piel, generalmente en la región del tobillo, hay venas agrandadas, retorcidas y a menudo visibles debajo de la piel. Se presenta dolor al caminar, lo que llamamos claudicación venosa y también hay fatiga muscular, fatiga muscular. Bueno, la fórmula, vamos anotándola, guaraná, grindelia, traga canto, magnolia de huerto, alga espiralis, hoja de olivo, nuevamente, guaraná, grindelia, goma de traga canto, magnolia de huerto, alga espiralis, hoja de olivo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toman como agua de uso, se pueden hacer pediluvios o maniluvios, se pueden hacer compresas utilizando el mismo té. Las compresas con un trapo absorbente o una toallita de manos, se embeben el té y que aplica caliente pero sin quemarse. 10-15 minutos, ahí donde está la afección, la falta de circulación. Bien, suplementos entonces anotamos melatonina, centaura, luteína, semilla de uva con colina. Otra vez, melatonina, centaura, luteína, semilla de uva con colina. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento, elixir con arándano azul, elixir con arándano azul, la clave es 18-17. Clave 18-17, elixir con arándano azul, se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Como la completa, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jocelyn. Hablo. Bien, Jocelyn, adelante, te escucho. Sí, mire, lo que sucede es que hablo por situación de mi mamá, Carmen Mesías. ¿La fórmula es para ella? Sí, la fórmula es para ella. Bueno, entonces me da sus datos de ella. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 75 años. ¿75 años? Mide unos 61. Sí. Y ahorita está pesando 51 kilos. Sí, ¿qué le sucede? Sí, mire, lo que sucede es que ella fumaba mucho. Tenía mucho desorden alimenticio. Ella decía que, bueno, y yo no lo veía que ya como que tenía repulsión a la comida. Siempre ha padecido de una neuropatía periférica. En la pierna derecha, de hecho, de nacimiento, su hermana refería que a ella le quiso dar polio. Tiene una piernita más grande que la otra, pero no le dio, pero siempre tuvo problemas de su pierna. Y por tal motivo se hizo como que adicta al célebre. Resulta que no comía bien, fumaba mucho, la diagnosticaron en 2018 hipertensa. Y el 9 de septiembre fue a dar al hospital por una hemorragia rectal y una hemorragia, o sea, vomitaba y hacía sangre. Sí. Los doctores diagnosticaron que fue una úlcera. Sin embargo, cuando salió de los, en ese momento sus aminas estaban demasiado altas. Estaba teniendo problemas de corazón. Gracias a Dios la estabilizaron, salió. Se puede decir que estable. Dijeron, ahora es un antes y un después. Ahorita no se le puede dar la pastilla de la hipertensión. Tomaba mi Cardis Plus. ¿Por qué? Pues porque ella ya ahorita cambió todo. Le tienen que estar tomando la presión. Efectivamente la presión ha estado estable. Sin embargo, salió con un vientre tremendo. La llevamos, bueno, nos dimos en la necesidad de llevarla con un gastroenterólogo particular. Sí. Nos refería que era líquido el que tenía, le mandó diurético. Sin embargo, en todos los estudios de hepatitis y demás, salió con una enfermedad autoinmune que se llama cirrosis biliar primaria, donde él nos explica que los conductos de la vesícula están cerrados. Sí. Y aparte le, bueno, salió con daño renal. Hasta ahorita solamente hemos visto al gastro. La siguiente semana tiene cita con el cardiólogo y con el angiólogo. Sí. Pero una señora, yo a usted lo he escuchado desde siempre. Qué amable. Gracias. Una señora decía que le diera orejita de ratón, que es muy milagrosa. Sin embargo, dije, no, mejor yo voy a hablar. Le dieron orejita de ratón y ¿qué pasó? No, 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 no se le he dado porque ella me decía, dale la orejita de ratón, es muy buena. Pero yo dije, no, mejor voy a hablar directamente con el doctor a ver si tengo esa suerte. Gracias a Dios para que le mande una fórmula completa. Porque en alguna vez ya acudimos al ángel de tu salud y le mandó una fórmula para hipertensión y demás situaciones que llevaba en ese momento. Pero sí, ahorita la situación es esa. Está tomando un medicamento que se llama Ursofalc, que dice el doctor que no es para abrir los conductos biliares, pero es como para diluir la bilis porque ya tiene daño de hígado, daño renal. Sí. Sí, entonces pues hice una fórmula que me proporcionara para poderle. Sí, yo te doy la fórmula. Sí, doctor, gracias. Con mucho gusto. A ver, vamos a la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Empezamos con chuchupazle mirística, mangle rojo hay que utilizar, salvia dulce, quina roja, otra más, chinanteco. Bueno, pues la fórmula consta de chuchupazle mirística, mangle rojo, salvia dulce, quina roja, de chinanteco. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tomar antes de cada alimento. Ahora suplementos. Clorofila natural, levadura de cerveza, gelatina natural, jurema. Nuevamente, clorofila natural, levadura de cerveza, gelatina natural, jurema. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Bueno, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Ancial Pizar. Bueno, adelante, te escucho. Bueno, mire, es que estoy hablando para una fórmula para mi esposo. Él hace como... Bueno, ¿qué edad tiene él? Él, edad tiene setenta y setenta y ocho años. Setenta y ocho. Sí, ¿cuánto pesa? Y mide unos setenta, pesa sesenta y seis kilos. Sí, ¿qué le sucede? Mire, a él le duele mucho su hombro derecho cuando mueve su mano, se siente como que dice que luego como que se le traba para regresarla a su lugar y le duele bastante. También le duele su pierna. Bueno, le duele cuando hace fuerza, cuando sube escaleras. No es un dolor constante entre... Sí. Que une su tronco con la pierna, el tronco del cuerpo, con la pierna, este lugar es el que dice que le duele. Él es intersenso y diabético. También tiene, este... Sí. Tiene, ¿cómo se llama? Este... Cataratas. Padece mucho de estreñimiento. Hace como tres años le dio un cerebro vascular y le quedó su mano, este... Su mano izquierda le quedó mal. Ya no tiene fuerza. Eso es lo que parece, doctor. Su mano no tiene fuerza. No, no tiene fuerza. Bueno, hagamos entonces la fórmula. Vamos anotando que vamos a ocupar, ¿verdad? En este caso utilizamos lo siguiente, ¿sí? Costomate, tiene que ser una planta. Magnolia japonesa, espirulina, abrojo amarillo también. Tetriki, angélica. Me enciendo la fórmula. Costomate, magnolia japonesa, espirulina, abrojo amarillo. Tetriki, angélica. Reclamo las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Que lo tome antes de cada alimento. Bien, ahora suplementos. Utilizamos hongo linsi, valeriana amarilla, pitanga con crisantelo, bechú. Nuevamente, hongo linsi, valeriana amarilla, pitanga con crisantelo, bechú. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. También gracias a Jorge Iván. Muchas gracias, Jorge Iván, por tu participación. Gracias por la invitación. Les pido con una frase del Dalai Lama. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.